Buen día chicas, acá estoy de nuevo con un vlog. Hoy les quiero compartir un día de compras de mercadería para la casa, lo que es el lugar donde nosotros compramos acá en Santa María. Los últimos fines de semana acá en Santa María se hacen los días de ensueño, creo que se llaman, que es conseguir todo con un descuento del 50% en ciertos negocios. Así que bueno, nosotros hacemos estas compras mensuales, tampoco es mucho porque después cada semana tenemos que renovar haciendo unas que otras compras, pero bueno, lo que es todo lo que se usa y es no perecedero se lo compra y te dura todo el mes. Así que bueno, eso voy a estar haciendo hoy y les voy a mostrar un poquito cómo es el lugar de compras a donde nosotros vamos. Así que bueno, quédense y les muestro también cómo son los precios acá en Argentina. Les tengo que contar que acá en Argentina los precios suben constantemente porque bueno, les cuento un dato que estuve averiguando para poder comentarles bien en este video. Acá en Argentina estamos sufriendo una terrible inflación hace bastante tiempo ya y por ejemplo, según el diario Clarín, ha llegado a un 7,4%, una de las más altos índices en 20 años. Así que bueno, es imprescindible mirar bien los precios, aprovechar los descuentos, aprovechar los momentos en que nos conviene comprar y cuando no averiguar bien en diferentes lugares antes de comprar. Porque no se dan una idea de la diferencia de precios en un mismo producto que hay en un local a otro y les estoy hablando de un pueblo que es chico y uno puede ir y comparar en diferentes lugares. Sin embargo, un mismo producto está mucho más caro en un negocio, te cruzas al frente y en el otro negocio está mucho más barato. Así que les dejo ese dato. También encontramos los primeros productos de Navidad, muy poquitas cosas de Navidad, chicos. Bueno, listo, hicimos las compras y ya son las 12 y media. Estuvimos casi una hora y media en el super y ahora nos vamos a buscar a Guillermina del colegio. ¡Vemos! ¿Estás cansadito? ¿Sí? ¿Qué haces? Estamos esperando a Guillermina del colegio. Y nos vamos a Coyita. ¿Sí? ¿Qué encontraste? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué un pocotito! ¡Hola! ¿Cómo te fue, mi amor? ¡Mami! ¡Mami! ¿Le has dicho los 100 pesos a lasaña? Sí. ¡Bien! ¡Mami! 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 ¿Quién está acá? ¡Ah! ¡Hola, mi amor! ¡Qué hermosos ojos tienes tú! Todas las compritas. Acá tenemos más. Otra bolsita más. Y una más. Y bueno, pero ahora nos vamos a cocinar porque ya es la una del mediodía. Y se nos está haciendo tarde. El mundo ya quiere sacar los juguitos. Así que después les muestro todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Mujé todo! Lo primero que les voy a mostrar, bueno no les voy a mostrar, les voy a sacar uno. Es el maple de huevo, huevos que les mostré recién. Y este maple de huevos por 30 unidades salió 690 pesos. Esta pizera básica blanca, la usamos un montón porque la verdad es que no la usamos solo para la pizza, sino para cualquier tortilla o tarta, lo que queramos sacar en esta pizera, la usamos. Una bandejita. Esta me salió 800 pesos. Esta caja de leche purísima, que nos dura realmente todo mes, justo justo andamos con esto. Esta trae 800 gramos, casi un kilo. Y esta me sale 930 pesos. Así que esta es la que yo consigo. Hay otras más caras y hay otras más baratas. Yo le compré esta porque es la que viene toda fortificada para mis niños. Así que a ellos les encanta. Que acá en Argentina no puede faltar es la yerba para el mate. Miren, yo conseguí esta. No consigo siempre la misma. Ahora compré Amanda, que es una marca muy conocida acá. Pero bueno, esta. No compro grande porque si bien me gusta el mate, tampoco soy muy fan, no soy muy adicta al mate. Esta yerba me salió 390. Lo siguiente que conseguí es este. Que normalmente compro 2, pero el mes pasado compré 2 y me sobró. Me sobró, así que estoy con uno abierto más este, así que voy a terminar de usarlos. Compré uno porque claro, tiene 80 metros y se ve que usamos poco acá también. Así que bueno, me compré este que me salió 570. Me compré este Raid líquido que viene para enchufar. Así que voy a estar probándolo seguramente en algún video o si no en Instagram. Lo voy a estar mostrando y voy a estar contándoles que tal me funcionó esto. ¿Qué es mi amor? ¿Querés llevar? Este Raid me salió 770. La base para enchufar y el repuesto, el líquido. Esta toalla de mano es una toalla en color oscuro porque va a ser exclusiva para Mario, para mi marido. Esto, no, esto es veneno, eso no se toca. No es galleta ni chocolate, eso es veneno. Esto es para que lleve al trabajo, que esto no le están dando ahora, así que tienen que llevar al trabajo. Esa toallita de mano ha sido oscura para que no se noten los manchones. Me salió 495 con 75, o sea, 500 pesos. Está muy bien, me parece muy bien. Más con el descuento del 50% en la pieza. Le conseguí esta blanca y la verdad es que no había otra blanca, habían de colores y yo no quiero de colores porque me pasa que tiene que ponerse zapatos y tiene las medias todas de colores y no le combina para nada. Así que le conseguí esta, de paso voy a ver si le queda bien, voy a ver si le busco de la misma marca hacia el mismo estilo para que tenga varias. Por lo menos 3, 4 pares, estaría bueno que le compre. Así que esta, mediasita, este par de media me salió 3,40. También estuve comprando algo que me faltaba para mis lavados. Este set de broches, que en realidad me gustan mucho los de madera, es como que el colorcito claro me gusta mucho, pero no había, había solo el color gris claro. La verdad no me gusta mucho, pero me hacía mucha falta, porque para ser sincera se me está volando la ropa. Con el viento que hay últimamente acá en Santa María la ropa se me está volando por el balcón y no da. Así que bueno, esto me salió, este trae 12 broches, me salió 84 pesos, me parece muy buen precio. Ah, los dos iguales me salieron, el shampoo y el acondicionador, cada uno 499, o sea 500 pesos cada uno. Lo que conseguimos también es otro shampoo que va siempre separado. El de mi marido consiguió este Clear Men, que es exclusivo para también, este es dos en uno, porque le gusta todo así rápido. Y aparte, este creo que es también anti caspa, cero caspa, que también siempre tiene el problema de caspa, pero también a poquito. Entonces cualquier shampoo no le sienta. Y este se lo lleva al trabajo también, junto con la toalla. Toma. Me gusta tener siempre, porque a Guillermina le gusta, es el mate cocido. Este es el Villarrica. La verdad que personalmente el mate cocido sin saquitos ninguno es el que me agrada muchísimo, pero a ella le encanta el mate cocido, así que este es para ti. Toma, lleva algo. Mi amorcito. Salió 185 pesos y el té, el té es para mí, me gusta el té, pero me compré esta caja chiquita porque también me compré otros saborizados. Tengo varias cajas de té saborizados. Esta chiquitita de 25 saquitos me salió 227. Normalmente compramos queso sobrecito, pero esta vez quería comprar el queso para rallar, que es el queso sardo. Y este trocito que tiene, acá tiene el precio, tiene 258 gramos, me salió 483,75. Un precio normal. Les compramos para los peques, los días que están como muy transpiraditos, si ya andan jugando demasiado y bueno, ya los bañamos, pero vuelven a transpirar. Les conseguimos estas toallitas, así, húmedas, que sirven para eso, para refrescarlos, o por ahí uno va de viaje. Me parecen ideales estas toallitas, muy buenas, muy prácticas. Esta me salió 270 y trae 48 unidades. Es este algodón, estrella clásico, que me uso yo. Y este algodón me estuvo saliendo 165 pesos. Toma, voy a llevar este. Estos disquitos, que también nunca los probé, estos que son de Pato Pulific. Y bueno, como me gustó mucho esta marca de Pato Pulific, el quita sarro, que compré la otra vez, que también les voy a dejar el video por acá para que lo vayan a ver. No, chicas, no se dan ni idea. Vean el video porque es increíble el cambio que le hice al piso de mi baño. Yo tanto tiempo con el baño así, con la mancha blanca de sarro alrededor del inodoro, no se imaginan. Aparte, el inodoro adentro me quedó súper blanquito. Y así que bueno, conseguí esto, que son para ponerle adentro al inodoro. Y este, voy a ver qué tal el aroma se siente un poquito, es muy rico se siente. Y este, 520 en el baño. Después también compramos galletas, estas quesitas, para comer nosotros, para hacer una mateada, para los chicos, o para darle a Guillermina que llegue al colegio. Estas quesitas me salieron 267,37. Pindy Pack, por 3 paquetes, me estuvo saliendo 124. Estas son clásicas, estas son materas, estas sirven para hacerte unos anguchitos con jamón y queso, todo. Así que estas siempre tengo que tener. Pero compré de estas 3, así el pack de 3 de la marca Pindy, en 124. Y estas 3, Tia Maruca, que son un poquitito más caras. Bueno, no mucho más caras, pero salen 148. Bueno, después de estas 2 galletas, para Guillermina, la negra esta, la de chocolate, me estuvo saliendo 180. Y esta, de frutilla, Formis, me estuvo saliendo 170,39. Le voy variando. La cosita está repleta y ya no alcanza más comida. Estas para empanada, que conseguimos, son estas, de la marca la italiana, criollas. ¿Cuáles son? ¿Ponen italianas? 160. Este paquetito de 12. Y para probar, a ver la diferencia entre las dos, estas que son como más caseras. Estas son de marca Yprocar. Tienen así más caseritas. Bueno, estas me salieron más caras, pensé que estaban más baratas. Salieron 198. También tiene 12. Son las patis finitas para mis peques, más que todo. A veces a la noche estoy muy cansada, estamos muy apurados y les hago así rapidito estas hamburguesitas. Cada uno, cada paquete me salió 200. Esto no puede faltar acá, queso cremoso. Compré de la marca Cosalta, queso cuartirolo de la marca Cosalta. Estos son 2 kilos y me salió 2.515,40. Esto me dura todo el mes. Encima todavía me quedó un pedacito de la compra del mes pasado. Así que comemos, nos gusta, pero tampoco es que somos re adictos. Así que nos viene de 10. Hacemos pizza, todo. Así que yo lo que hago es cortarlo en aproximadamente, a ver este, 3 pedacitos. 3 pedacitos. Dos los friso y los otros dos en heladera y los voy usando. Así que cuando ahora se me está acabando un pedazo, lo saco del freezer al otro y así. Estos 2 cajitas de este pudier de tomate que siempre me hace falta y me vuelvo a olvidar de comprar. Y esto sí, esto sí uso muchísimo. Así que por lo menos 2. Voy a ver cómo llevo con 2 cajitas a fin de mes. Cada una me salió 99 pesos. Me estuve consiguiendo este, que es lo único que me faltaba ahora para el aderezo, que les gustan mucho a los chicos. Esta Danica Ketchup, que me salió 172. Es de 220 gramos. Esta, que es la 4.0 de Graciela Real. Me salió 168. Esa es la 4.0. La harina leudante, que es corona de trigo. La corona de trigo, que uso para pastelería. Esa me salió 187. Cada una de un kilo. Y la harina favorita de 3.0, que es la de panadería, me costó 116. Orégano. Este condimento que uso muchísimo en mis comidas. Me encanta. Y este salió 177,50. Y trae 142 gramos. Buenísimo. Así que capaz que si es mucho, lo comparto con mi mamá. Por esto que, uy, ya está recaliente. El yogur mommy, que les gusta tomar a los chicos, más que todo en verano, con cereales. De durazno. Durazno trajimos ahora. Este me salió 215. También les gusta tomar yogur o leche con avena. Esta avena que es instantánea. Y les encanta. Esta me salió 370. 370, ahí está. Esta sí, me parece un poco medio cara, pero bueno, creo que es así, normalmente está así. El aceite, yo conseguí este de un litro y medio, porque en realidad desde el mes pasado compramos uno de tres. Y tengo muchísimo. Lo usamos a la mitad, así que voy, traje este para reforzar nada más, pero todavía no lo voy a abrir. Y creo que con el otro llego casi, casi a medio mes más. Así que bueno, este, lágrimas de sol. Este aceite me salió 7,85. Me parece muy buen precio. Esta cajita de té saborizada. Me gustó este sabor así, manzana y canela. 227. 227,42. Un poquito de cara me pareció. Yo venía comprando el café La Virginia y ahora compré el Arlistán. El Arlistán, este Arlistán trae 100 gramos. Y este café me salió 4,80. Es más barato que La Virginia, la verdad. Después conseguí este dulce de leche que trae un kilo. Le traje un kilo esta vez porque, chicos, no me duele este dulce de leche. Es lo que más comemos, me incluyo, es muy rico. Y el Cosalta es riquísimo. Así que bueno, traje un kilo y ese dulce de leche me estuvo costando 650. Me parece muy bien, por lo menos unos 200 pesos, 100 pesos más o menos, ¿no? Me arruiné, 100, 150. Después, una manteca que siempre compro. Compré Irolay, que está en esta de 200 gramos. Está en 325. También estuve comprando este atún. Un atún porque no comemos mucho. Este atún, Bahía, al agua, me estuvo saliendo 262. Ya voy casi terminando. Este, Dorazla Natural, que se acercan las fiestas y empezamos a comprar todo este tipo de cosas, como esta y otras cosas que ya les voy a mostrar. Este de Copa de Oro me salió 383, también me parece muy buen precio. Este pack que compramos de Pindapoy, les compro para los chicos, más que todo para Guiller, que lleva al colegio. Bueno, otra cosa es que están vendiendo ya mucho de Navidad. Acá mucho no se vende, pero sí. Conseguimos estas pasas bañadas en chocolates, que me gustó mucho. 196 gramos, 327,30. Esta es con un quita multiusos. Que siempre, siempre necesito. Es la que yo uso, amarillo y verde. 70 pesos. Súper barato. Me pareció. Todo nos salió 19.732,18. Bueno, divídanlo en la mitad, serían aproximadamente... Casi 10.000 pesos. Súper oferta, súper descuento. Así que bueno. Así que bueno, estas fueron las compras. Este fue mi haul de mercadería del supermercado. El supermercado que nosotros vamos es Dioli. También otros supermercados tienen este descuento. Pero bueno, nos gusta porque conseguimos no solo mercadería, sino también otras cositas que nos agradan. Bueno, los dejo acá y espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado. Antes que me vayan, no olviden suscribirse, dejarme su like, dejarme sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Y bueno, compártanlo con todos los que les parezca interesante este tipo de videos. Nos vemos. Chau, chau. Chau.